¡Lito! ¡Lito! ¿Dónde estás, boludo? Lito, soy yo, respeto. Dale, Lito, contesta. ¡Lito! 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 Lito. ¡Lito! ¡Buen día! ¡Buen día, pobre! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! 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 Don't be sure, Molina, con un cordero! No va a faltar oportunidad, mi cordero. Un buen cordero patagónico. ¿Ves? Es una de las ventajas de este lugar. Sabe que todo es más fuerte. No solamente el clima, sino también la camaradería, la lealtad y el corazón. El buen guerrero es aquel que va a la batalla con el corazón destrozado. ¿Quién lo dijo, Molina? Usted, mi coronel. Filosofía oriental de la guerra. Mi coronel, traigo una serie de expedientes. Seamos francos, Molina. Este es el suro. Un plo de órdenes, mi coronel. Debe estar cansado del viaje. Tome asiento. Gracias. Y aquí tengo... ...este último sumario del soldado Ponce. Bueno, Molina, este no es un liceo de señoritas. No es mi intención venir a molestar, mi coronel. Pero compréndame, un soldado con estómago perforado en práctica de combate. Otro con fractura de tórax producida en un ejercicio de instrucción. Otro más con problemas de riñón por las patadas que le dio un caos durante un orden cerrado. El soldado sigue orinando sangre en el Hospital Militar Central. Mierda, mierda y más mierda. Pura mierda de esa, Molina. Lo entiendo, mi coronel. Pero este caso del soldado Ponce encontrado sin vida en la mulera del regimiento... ...el padre y la hermana de Ponce quieren informar a la prensa. Y en el comando se ve con preocupación esto. Sienten que si este caso toma estado público... ...los demás casos también van a saltar. El ejército se vería perjudicado. Y usted en particular, mi coronel. Comprendo, mayor. Es una cuestión de imagen. Comprendo. Usted es hombre de escritorio, Molina. ¿Tiene idea de cómo conducir un regimiento en el culo del mundo... ...sin presupuesto y con ineptos como subordinados? Cumplo, ordené, mi coronel. También yo las cumplo. Y me deberé mantener la disciplina. Porque el día que el enemigo nos ataque... Está bien, no hay que inquietarse entonces. Si la muerte del soldado Ponce fue accidental... Fue accidental. Buen día, mi coronel. Me mandó a llamar. Adelante, Trevi. Quiero presentarle a uno de mis mejores hombres... ...el sosteniente Trevi. Toda una promesa. Como era usted, mayor. Un gusto, mayor. Trevi lo va a guiar por el regimiento... ...acompañándolo para todo lo que haga falta. Procure que todo quede limpio, mayor. Una pregunta, Molina. ¿De qué lado está? Del suyo, mi coronel. ¿Del mío? Del nuestro, dirá. Le quiero pedir disculpas por lo de anoche, mayor. Y agradecerle por haber mantenido el secreto entre nosotros. Sosteniente. No me gustan los secretos. Por eso estoy acá. Sé moverme solo en un cuartel. No lo necesito. Soldado Ponce era un blandito, mi mayor. De acá hay que ser duro, como el clima. Y tener los ojos bien abiertos. Con las mulas no se jode. Es lo primero que se les enseña a los soldados. Pero los de la capital no lo toman en serio. Y después vienen los accidentes. Claro. Y usted debe estar harto de accidentes. Imagínese, mi mayor. Un martín. Amargo, sí. Amargo. Amargo. En el expediente hay un informe forense. Pero más parece un resumen. ¿Y qué más podía poner? Si cuando le encontró respeto y me lo trajeron, usted hubiera visto cómo quedó. ¿Tiene el informe completo, capitán? A ver, Chofitor. ¿Alcárcel expediente del soldado Ponce, el mayor? Sí, mi capitán. Lo siento como si fuera el padre. Porque estos chicos son un poco mis hijos. Vaya a casa, respeto. Mi mujer lo precisa. Sí, mi capitán. Repeto, está en comisión. Gracias. No tomo. No tan temprano. El sur. Soy su descendiente legítimo. De chico me devoraba sus historias. Caballos, indios. Me imaginaba sable en mano y adegüello, mi mayor. Por eso estoy acá. No hay como el sur para revelar la naturaleza de un hombre. Y mi mayor cuando le digo que el soldado Repeto no sabe más de lo que está en el informe. Es así. Quiero ver a todos los que estuvieron cerca de Ponce y el expediente que labraron acá. Es rutina, Roca. Rutina. Rutina y burocracia. Nos están carcomiendo. El Borbón es un buen antídoto. From Tennessee. En los Estados Unidos hacen las cosas bien. La verdad, quisiera terminar este asunto cuanto antes. El expediente fue a la plata. Con el cadáver. Molina. ¿Algún parentesco con Ballester Molina, el que le dio el nombre a la pistola? No. Mi viejo era de Lugo. Poco ilustre. Lo mismo da. Usted como yo debe haber elegido la carrera militar porque quería ser héroe. Y aquí estamos los héroes. Mire. A mí también me encajan sumarios para que los lleve adelante. Rosenberg. Judío. Puto. Se lo cogió toda la compañía. Tuve que tomarle declaraciones a todos sus compañeros. Lo pasaron por las armas. ¿Y qué hizo el degeneradito? Involucró a un subteniente, Trevi. Un buen muchacho. Y a mí me toca lavar toda esa ropa sucia. Rosenberg era amigo de Ponce. No sé. Yo sentí la muerte de Ponce. Y puedo comprender lo que siente su padre. Ahí anda con su hija por el pueblo. La chica estudia periodismo. Buscan hacer quilombo. Yo en su lugar haría lo mismo. Aunque no sirviera de nada. ¿Usted tiene hijos, mi mayor? No. Gracias por su colaboración, Roca. De nada. Seguro usted va a necesitar un despacho. Puse el mío. Ponce el mío. Ponce el mío. Señora de Roca Sí Disculpe, busco al soldado Repeto No está, lo mandé al pueblo con el auto ¿Quiere entrar, mayor? Usted viene del comando ¿Cómo lo sabe? Aquí todo se sabe, siempre ¿Quiere un café? Amargo, gracias ¿Hasta cuándo se queda? Hasta que termine mi trabajo, señores Gracias Espero que sea pronto Acá se extraña mucho la capital El invierno ¿Qué tiene que ver Repeto? Era amigo del soldado Ponce ¿Usted lo conoció? Poco y nada Una vez Repeto lo trajo Para que lo ayudara con el jardín Jonás estuvo tres días y tres noches Adentro del vientre de la ballena Pero no entiendo Si estaba adentro del vientre de la ballena ¿Cómo podía rezar? Estaba muerto, Jonás Ey Lo vas a volver loco al pendejo Tiene ocho años Venía a laburar Ah, ya entiendo ¿Estaba adentro de la ballena igual que Pinocho? Parecido Vos sí que sos piola Te traje para que me ayudaras Dale, Lito, seguí Bueno, vaya para adentro, Ramiro Era, pa Quiero ver cómo termina el cuento Entonces, Jonás Es una orden No es un cuento, mi capitán Es la historia de Jonás Cuando necesite una niñera La voy a contratar, repeto ¿Y usted qué mira, Tagarna? ¿Es o se hace? ¿Qué hice? Hace más de uniformes que de vestidos, mayor Mi padre es coronel Me cría en cuarteles Por eso comprendo a mi marido Rami era una criatura Y él ya lo trataba como si fuese un cadete Gracias por el café, señora Va para el pueblo Sube Bruno Padre Bruno Y tú, hijo Eres el enviado de Dios El comando, padre El comando Representa el cielo para los del regimiento Le teme más al comando que a Dios Y si temiera más a Dios Quizá le temería menos al comando ¿Me explico? Bastante, sí Has venido a hacer justicia, ¿verdad? A investigar, padre ¿Y has averiguado algo? ¿Me está interrogando? Pregunto, hijo Además, lo que puedes escarbar Tarde o temprano Alguien me lo contará ¿Secretos de confesión? De remordimiento, más bien La muerte de ese chico fue una putanata ¿Y usted qué piensa, padre? ¿Fue un accidente, como dicen? Mira, el muchacho está muerto Y eso no tiene arreglo ¿Lo conoció? Dicen que era evangelista De la competencia Dios es el mismo para todos Y a su manera ese chico era un santo ¿Por qué lo dice? Secretos de confesión Llegamos, hijo Y que Dios te ayude ¿Por qué precisará su ayuda? Secretos de confesión No hay que ser cura para guardar secretos Padre, creo que con lo que usted sabe Le ahorraría un montón de tiempo Tempidimerta, Cristi ¿Perdón? Feos tiempos estos, hijo ¡Atención! No, Buenos Aires no conozco Pero sí conozco a Bahía Blanca Ni comparación Tenés que venir a Buenos Aires Vos venís y yo te saco a pasear No, 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 no ¿En auto? ¿En qué si no? ¡Vamos! ¡Vamos! Me tengo que ir ¿Ayuda, soldado? No, mi mayor, gracias Yo sí preciso ayuda Lléveme a dar una vuelta ¿Qué le pasó en la cara, respeto? Un accidente Pare por ahí ¡Qué maravilla de lugar, ¿no? ¡Respeto! ¡Ah! ¡Tome! ¡Tome, respeto! Me iba a quedar mal Me iba a quedar mal No, contra el frío Y contra el miedo El alcohol ayuda a serenar el miedo Tome, respeto Yo no tengo miedo Todos tenemos miedo Los valientes también tienen miedo Tome Okinawa Segunda Guerra Mundial Una patrulla japonesa Enboja y aniquila A toda una compañía de marinos A todos menos a uno Además cobarde Que se había escondido Temblando Asustado Estaban los japoneses Revisando los cadáveres Y de pronto Salta Este es el cobarde Ametralladora en mano Y los liquida a todos No me repito No me pasa el tiempo Lo condecoran Y en un reportaje Una periodista Le pregunta Al ex cobarde ¿De dónde sacó usted el valor Para enfrentar A tanto enemigo Solo Del miedo Contestó él El coraje Lo saqué del miedo Mire usted Repito, usted Encontró el cadáver De Ponce, ¿no? Sí, sí Yo lo declaré En el expediente Sí, ya sé Pero usted ¿Alguna vez había visto La muerte cara a cara Como la vio en Ponce? No, mi mayor Nunca Feo Accidente El de Ponce Digo Que pudo haber pasado A cualquiera A usted, por ejemplo Mi mayor No quiero tomar nada Si tienes miedo Del trueno Déjate aterrar Proverbio chino Tome, repito Yo sé distinguir El miedo, ¿sabe? Y también sé Que usted sabe Mucho más De lo que figura En ese expediente Vamos Hábleme de Ponce Mi mayor Yo Mi mayor Las pelotas Déjense aterrar Repito O prefiero Quedarse acá Hasta después De la última baja Hábleme de Ponce Vamos Pero mirá Quién viene ahí El hermano de Cristo ¿Y vos qué hacés por acá? Para vos debe ser poco fino Enterrar la batata con nosotros, ¿no? Y para vos, Lito No es pecado Enterrarla ¿Y Rosen? ¿Tenejita? No se va a hacer fialones Pero Está incluido Gentiles a la casa Gracias ¿Ves? Bueno Pasá Todo tuyo Rosen ¿Por qué haces esto? Porque me gusta Y yo también ¿Vas a perder la plata? Déjame Me lo contó Rosen Mi mayor Así era Lito Un santito en la mierda Yo no era No era su único amigo Rosen también Pero la diferencia está En que Rosen estaba Enamorado de Lito Y Lito se hacía el boludo Porque le gustaba Andar comprendiendo a todos Si nos bailaban Se reía Si nos jodíamos también En el fondo Lito se sentía Superior a todos Quería ser la víctima Sí, soy yo Soy milico Sí Hace más de dos horas Que esperamos Vinimos a ver al coronel Primero nos dijeron Que estaba ocupado Que no podía recibir Y ahora que salió Pero no nos vamos a mover Hasta hablar con él Acompáñame No, no nos quieren adentro Venga conmigo Por favor ¿Qué significa esto, mayor? Parte de mi trabajo, mi coronel Yo pienso que... Usted piensa Quien le dijo Que tiene que pensar Cuando yo di una orden concreta Si por cada soldado Que tiene problemas Voy a recibir a su familia Acá el problema Es una muerte Mi hermano entró Con vida a su cuartel Y acá lo mataron Acá no hay asesino, señorita ¿Y quién lo mató? Una mula Nora, por favor Acompáñame Por ahí ¿Qué mierda es esto, Molina? ¿Un gallinero o un cuartel? Hay que ser más político, mi coronel Yo con la política Me limpio el culo Esto es un papelón, Molina Y usted se va a hacer cargo Continúa Boca Necesito su oficina Y mayor La oficina de operaciones No es un living Es un favor No una orden Me compromete Adelante, por favor Yo me responsabilizo Hay cosas confidenciales ahí Lo mío también es confidencial Y secreto Lo mataron A mi hijo lo mataron Porque era distinto Lito era manso Era muy creyente Incapaz de matar una mosca Él aceptó hacer la conscripción Pero estaba muerto de miedo Fue un crimen Seguro Soldaron el ataúd No lo volvimos a ver Ni siquiera sabemos Dónde está el cuerpo ¿Por qué repiten Que fue un crimen? Con las cosas de Lito Nos entregaron esto No la tenía puesta Cuando murió Él no se le sacaba jamás De encima Esto era de mi mamá Lo usaba de amuleto Mire Los eslabones están rotos Se la arrancaron Como prueba es endeble Es inútil, papá Estamos hablando con uno de ellos ¿Quiénes son ellos? Ustedes Señorita, soy el primer interesado En saber lo que pasó acá Pero necesito pruebas Nosotros tenemos las pruebas Un soldado nos llamó por teléfono Diciendo que el informe forense mentía Que iban a tapar todo ¿Cómo se llama ese soldado? No lo dijo Estaba aterrado Y si lo supiéramos No se lo diríamos Los chicos tienen miedo Un anónimo no alcanza Entonces vamos a hacer Lo que tenemos que hacer Se acabó nuestra paciencia Transmítaselo a sus jefes Deme unos días, por favor ¿Cuántos días? No tenemos dinero para seguir aquí No tenemos plata para quedarnos No te aflijas, papá Vos volvete Yo de acá no me muevo Aunque más no sea para escribir Sobre lo que pasó ¿Pero vos estás loca? ¿Cómo te vas a quedar aquí sola? No tiene nada que temer, Ponzi Mi hijo tampoco tenía nada que temer con ustedes Le pido unos días ¿Una vez usted perdió un hijo? ¿Sabe lo que es perder un hijo? Deja, papá Esto no sirve para nada La única forma es publicando lo que pasó Unos días, por favor ¿Cuántos días? Gracias Viento Dile a la lluvia Que quiero volar y volar Hace Más de una semana Que estoy en mi nido Sin poder Soldado Rosenberg Rosen Para los íntimos Yo no soy íntimo suyo, soldado Vamos a conversar un poco Si es sobre la conchuda, será un placer, mi mayor ¿De qué me habla? ¿No sabe que al subteniente Trevi todos le decimos la conchuda? ¿Adivine por qué? Lo que hace con su culo es asunto suyo Esto, no Negros Para hombres ¿Y usted qué es? Si tuvo huevos Para involucrar al subteniente Trevi en un sumario Lo va a tener para hablarme de Ponce, ¿no? Lo delito fue un accidente ¿No le dijeron? Vamos, pibe Vos eras su amigo Amigo Acá nadie es amigo del todo Este tabaco es muy fuerte ¿No quiere que le hable de la conchuda? ¡Alto! ¡Alto! ¿Viste al fren? ¡Té! Fue la laica Ahora no Laica Dígame, Tagarna ¿Usted qué cree que es esto? Disculpe mi subteniente, pero no me obedece ¿No le obedece? Me parece que a quien no le entra la obediencia es a usted, Ponce Ahora mismo me lleva a este perro de mierda al cerro y le pego un tiro ¿Entendió, soldado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ponce Piste al frente, Tagarnas De frente ¡De frente! Conversión izquierda ¡Mar! ¡Alto! ¿Ahora entendió lo que es la obediencia, soldado? Sí, mi subteniente No lo escucho, Tagarna ¡Sí, mi subteniente! Y a la compañía le entró ¡Sí, su subteniente! ¡Rajá, fin, rajá! Si no llegan a pescar, nos matan, ¿sabés? Parece que el soldado Ponce no entendió lo que es la obediencia Así que el subteniente se lo va a tener que explicar de nuevo Se cree muy vivo el soldado Déjelo ahí No, por favor No lo mate Ahora me lo entierra, Tagarna Con sus propias manos Más hondo, Tagarna Más hondo Por eso le pusimos la conchuda al subteniente No por mi culo ¿Qué pasó con Ponce? Un accidente Yo sé lo mismo que todos Nada Adelante, mayor Déjenlo allí Yo soy Paula Encantado, Molina Está en su casa, mayor Póngase cómodo y arrime ya la cocina Y vos no le pongas mucho picante No te metás, Paula, que esto es cosa de hombres Pase, Molina ¿De qué me hablas? Dígame si me equivoco, Molina Hay que hacer actividades que son solo cosas de hombres La guerra, la cocina y la alta costura Bueno, los modistos ¿Usted cocina, mayor? Ni un huevo frito ¿Por qué debe tener a su mujer? Decirle a Germán que venga de una vez Germán es mi hijo No ve el momento que lo sorteen para que se despabile un poco ¿Usted tiene hijos, mayor? No, señor Pero no quisieron tener ¿Le estás haciendo un sumario al mayor? Preguntaba nomás ¿Qué tiene de madre? Preguntaba nomás El mayor también pregunta nomás ¿No es así, Molina? No, no se ponga serio Es un chiste nada más Entre nosotros, Molina Es importante aclarar algunos puntos Un cuartel es como un país Precisa orden, disciplina Hasta el último tagarra, ¿no sabe de eso? ¿Cómo es posible que usted no lo sepa? Verticalismo, Molina Si yo ordeno que en mi cuartel no entren esos dos civiles No entran Esos dos civiles, mi coronel Son el padre y la hermana de un soldado muerto en el cuartel Le pusiste tanto picante Dejá de quejarte, Paula Un carajo, Molina Están indeseables Yo tengo un hijo Si Germán llega a sufrir un accidente de servicio en un cuartel Seguro que es bueno estar alerta En el ejército hay que estar alerta siempre No tengo que explicarle esto, Molina Como tampoco que si mete un soldado en un calabozo Tengo mis motivos Y si ese soldado está incomunicado, aunque a usted no le guste Está incomunicado No terminamos de comer todavía Por favor, querido Cada vez que traes los problemas del trabajo a casa te pones así No te metas, Paula Esto es cosa de hombres Yo no vine a buscar problemas Pero mi coronel, en fin Verticalismo Tengo órdenes de arriba Lo único que quiero es cumplirlas cuanto antes y volver a mi casa Lamento que piense que me entrometo Pero se entromete, mayor Esta mañana casi pierdo el humor por usted Llega a mi cuartel y ¿qué hace? Me refriega esos expedientes Después ve y mete la nariz en el barrio de oficiales Después me entra esos dos civiles en el cuartel Y encima se me pone a conversar con el putito ese que me tiene calabozo ¿No es una intromisión esto, mayor? ¿Qué vino a buscar? Si vino a moverme el piso, dígamelo de frente Gracias por todo, señores Espere, ¿no se va a quedar a tomar el café? Debo irme, señores No se me ofenda, Molina Seamos francos Usted es de oficina y yo soy de tropa Y si me pongo así es porque los troperos tenemos que ser duros ¿Se entiende? Se entiende, mi coronel Buenas noches ¿De qué lado está, Molina? Del suyo, mi coronel Desde mañana voy a estar alojado en el casino de oficiales Espere, Molina Le estoy hablando, mayor Mientras esté aquí, su seguridad es responsabilidad mía No quiero que le pase nada Como no me caiga un árbol encima No me joda, Molina Me estoy preocupando por usted Tu situación es difícil, Molina Está sin jaque Ya lo sé, padre Vine acá pensando que se trataba de un caso de simple rutina Como corregir ciertas desprolijidades en el expediente de este chico muerto Pero a medida que me voy metiendo en el asunto, cada vez me gusta menos Te digo, ya me gusta nada La honestidad no está muy bien vista por aquí Si Cristo anduviera por el sur No echaría solo mercaderes del templo ¿Qué echaría? Militares Lo has dicho tú, Molina Destruye la naturaleza con mano de obra barata Creo que voy a perder No, 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 no Dicen que no fue nada No fue nada ¿Cómo no fue nada? Pensé que me iban a violar Me vendaron los ojos Me pusieron un arma en la cara Gatillaron sin disparar Mil hijos hijos de puta Eran los de anoche ¿Cómo sabés? Por el olor Un oral de anoche Estoy segura Old Spice Esto no vuelve a pasar Te doy mi palabra de honor ¿Cuál palabra? ¿La de Milico? La mía, Nora Regimiento Buen día Buen día Lo único que nos faltaba ¿Algo que ver con la muerte de Ponce? De Roca Si fuera fútbol sería más sencillo Pero ajedrez, mi coronel Pero si hay un campeón en el regimiento Usted sabe dónde lo tenemos Y por qué Pero Roca Usted está a cargo del expediente Suspende las actuaciones Por un tiempo Me lo manda al campeón de la brigada Para que nos represente No podemos revivir el desafío Salimos campeones en muchas cosas Pero nunca en ajedrez Me está haciendo falta Un trofeo del juego ciencia Si me permite una opinión, jefe Creo que enviar a ese soldado A la brigada Es peligroso Para mí no está bien de la cabeza Los judíos son inteligentes, Roca Que lo saquen al rusito del calabozo Y me lo pongan en condiciones de la enfermería Está en juego el honor del regimiento, Roca Vamos, Rosado, afuera Vos sí que tenés culo, eh Hoy no atiendo Sos un campeón, ¿qué haces? Todo un campeón ¿Qué pasa? ¿Por qué no me cuentan? El que anda con una Miss Es Repeto Déjale, che Mostrá la foto Mi, che Segunda princesa Mar del Plata Tiene para dar negro, este Está muy entretenido ahora Montándose a la yegua El Capitán Roca Decilo de nuevo Digo que sos un engrupido Pensás que cagás más alto Lo que te da el culo Porque te garchás a la mina de Roca Parate Mirá que vas a suspicar esta vez, eh Parate de una vez ¡Hijo de puta! Por favor, por favor Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado Te comeré a la isla, al lugar que yo más quiera Me falta algo para ir, pues camiando yo no puedo Construiré un aval, serme y granado un flagado Mate en dos No todavía ¿Quiere jugar conmigo? ¿Cómo no? Usted necesita a alguien para practicarlo Salud usted, mi mayor Una movida de ventaja Si se va a aprovechar No me gusta jugar con ventaja Tengo un cuatro reyes A mí tampoco me gusta jugar con ventaja Sin embargo la tiene, Rosen Usted sabe algo más sobre Ponce y no me lo quiere contar Lo que dicen todos, un accidente Usted no es como todos, Rosen Usted tampoco, mi mayor El libro de imaginarias Jaque Le como la torre, Rosen ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasa con el libro de imaginarias? Fíjese si a Lito le tocaba la última imaginaria en la mulera Mate No hay que ser tan comilón, mi mayor Dígame, soldado ¿Usted le robaría el fusil a un camarada? ¡No, mi subteniente! El fusil es como la novia, soldados El fusil es la novia del soldado Dígame, Tagarna ¿Usted le robaría a la novia a un camarada? ¡No, mi subteniente! Así es, soldados En el ejército argentino no puede haber ladrones Cada elemento que aquí se le suministra Es para el combate Incluyendo los calzoncillos ¿Usted sabe para qué sirve el calzoncillo? Para no perder las pelotas en el momento del combate ¿Y por qué le dicen Topo al Tagarna este? Porque es un animal que se mueve con astucia Como las ratas Y aprovecha la oscuridad para robarle a sus camaradas ¿O usted no le robó a un calzoncillo a un camarada, Topo? Yo no hice nada ¿Y entonces por qué está acá? Porque usted... Usted está acá por ladrón, Tagarna Yo no robé Tráguese la lengua Usted no habla si yo no se lo ordeno Sí, mi subteniente ¿Qué le dije, Topo? Ahí va aprendiendo, ¿eh? A los mentirosos habría que cortarle la lengua Y a los ladrones las manos Como hacen los árabes Pero este no es el ejército árabe Sin embargo, yo tengo mis propios métodos Yo no hice nada ¿Quién habló? Si alguien habló, quedó un paso al frente Fui yo, mi subteniente ¿Le ordené que hablara? ¿Qué pasa, Topo? ¿Tiene miedo que se las corte? Sí, mi subteniente ¿Qué le voy a cortar, Topo? Si usted no tiene pelotas Mire cómo tiembla Firme, soldado Cáguese las patas, pero en posición de firme Calaboso Estaqueada Enterrarlo hasta el cuello No El calabozo no va a cambiar al Topo Perdón Perdón Perdón, mi subteniente ¡Viste al frente! Yo no quise Perdóneme Así que tiene que agaso de que se las corte, Topo Perdóneme 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 ¡Subteniente! Venga, subteniente Sí, mi mayor ¡La vista al frente, Tagarna! Subteniente Su forma de imponer disciplina a la compañía ¿En qué código figura? Mire, mi mayor Usted viene del comando Allá las cosas son de una manera Acá son de otra completamente distintas Y si en el sur no hacemos machos a los reclutas No cuentan el cuento En el caso Ponce, por ejemplo Ponce, por ejemplo Que murió en un accidente Boludo ¿Cómo son los machos subteniente como usted? Que se cogió un soldado Así que no me va a decir que le cree más a ese judío puto que un oficial Cierre la boca Conchuda Está abusando de su graduación, mayor ¿Qué hace usted con sus soldados? Conchuda Acá hay demasiado olor a mierda Un olor que viene de usted O que quiera taparlo con los pais El libro de imaginaria, subteniente Quiero verlo Sí, mi mayor Atención Cuaderno de imaginaria, Tagarna Salgan soldados Acá falta una hoja Justo la de la noche del accidente de Ponce ¿Me está acusando de algo? Negligencia podría ser Pero más me gusta ocultamiento de pruebas La noche del accidente del soldado Ponce y su imaginario en la mulera El último turno le tocó ahí Interroga a la compañía si quiere La pelota, subteniente En su lugar me las iría agarrando Un nuevo informe, sí Una segunda autopsia Claro que es urgente, por supuesto Se cortó otra vez Va a hablar mejor desde el cuartel Pudiendo hacerlo La plata Forense Se cortó la comunicación Su llamada Gracias Se cortó ¿Cuánto? No, cuanto antes No, lo necesito urgente, no tengo tiempo Su tiempo está corriendo La justicia es lenta, Nora Y más la militar Estoy investigando ¿Y averiguó algo? No demasiado todavía No demasiado Y si averigua mucho, nadie se va a enterar Nadie se entera de los chicos que mueren en los cuarteles Nora Ustedes juegan a los soldaditos con vidas humanas Nora ¿Qué, me vas a callar? Le pasó alito Y a mí también me pasó El cuerpo de su hermano está en la plata Acabo de ordenar una segunda autopsia No lo lastimen más, por favor Por favor Muy inteligente Se va con todo el chiste Pero se lo sonríe No lo siguen Ayúdamos Maran ¿Por qué lo hice, padre? Estaba harta de los traslados. Cada dos años un sitio distinto. Queríamos echar raíces a cana. Y fue fatal. Nuestra vida se cortó como se cortan esos árboles. Yo también quería una vida ordenada. Mi marido iba a ascender de capitán a mayor y yo a su sombra. Cuando veía a otras mujeres engañando a sus maridos, me decía que no tenían coraje para separarse y empezar de nuevo. No, no me enamoré de él por venganza. Por aburrimiento, sí. Por aburrimiento. Estaba como atontada. Ni remordimientos tuve. Pensé en decírselo, contarle toda la verdad. El amor me daba la fuerza para resolverlo. Pero fui dejando pasar los días. Y ahora tengo miedo de perderlo. ¿A tu esposo? No. A él. Yo sé que es una locura, padre, pero lo amo. Me hizo sentir como cuando era joven. Y no quiero perderlo. No quiero. No quiero. Qué sorpresa. Entra, hijo. ¿O tienes miedo del señor? No precisamente, padre. Dicen que está en todas partes, pero en algunas menos. Hablas del cuartel. ¿Qué te trae por aquí? Quiero que me guarde algunos secretos, padre. Confesarte. Creo que aquí van a estar más seguros. Por un tiempo nomás. Secretos de sumario. Menos averigua, adiós y perdona. ¿Perdona? Oficial, espere. ¿Me va a soltar otro discurso? No. Quería pedirle disculpas por lo de ayer. Olvídelo. ¿Alguna novedad? No todavía. Se le está por caer un botón. ¿No tiene quien se lo cosa? Es una pregunta personal. Yo tengo aguja de hilo. No hace falta. Bueno, muchachos. La semana que viene. Caviar, vuelta y vuelta a la parrilla. A la parrilla. ¿Viste? Repeto. Acá que pongo un poco más. Vamos por fácil. Gatita. Tienes y te sentís como en tu casa. Esto es calor de ahogar. ¿Ves? Bueno, después hacemos una lavada de plato por un truco. Muchachos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vos solo me vas a lavar. Repito. ¿Vas a comer postre? No, no, no. Befani, eso sí que es un halago, ¿eh? Ah, para mí el mejor halago es que terminen la fuente y que pasen el pancillo. Sopa. ¿Vos sos de la capital? De la capital. ¿De dónde crees que sea? ¿Curuzucatía? ¡Curuzucatía! ¿Y de qué barrio? Ya sé, no me digas nada. Barrio Norte. No, cerca. ¿Cerca de Avenida Libertador? A unas cuadras, en Palermo. ¿Tenés novia? Un churro, ganó un concurso de belleza y todo. Salió misma del plata. ¿Parece una foto? Dale, respeto, pelá la foto. Dale, dale, dale. Estamos en familia, che. ¡Gala! Segunda princesa. Todavía no sé que me vieron. Pero yo sí sé que le viste, ¿eh? Le queda chica la bikini, ¿eh? ¿Qué se le cogió? ¿Estás enamorado? Caliente, Bebeta. ¡Billy! Estoy hablando de amor. Yo también. ¿Lo extrañás? La distancia, no es fácil. Quiero llenarme de ti. Y quiero poderte encontrar. Entre la naturaleza y mi vieja tristeza poder olvidar. Qué peligrosa insolencia me estremece. ¡Fumo! ¿Dónde lo conseguiste, Chofi? Sí, secreto de Estado, soldado. La candidez de tu mirada me enloquece. Dime, pequeño, ¿qué más puedo pedir? Quiero llenarme de ti. Por aquí, por aquí. Quiero poderte encontrar. Entre la naturaleza. ¡Atención! ¡Atención! ¿Quién está a cargo de la sala? Fue de a mí a mi mayor. Yo soy el responsable. ¿Usted, Chofitón? Sí, mi mayor. Venga, soldado. Me van a hacer mierda. Por tu culpa, puto. Ah, claro, porque yo me divertía solo, ¿no? Sí, bueno. Déjenlo, es como pegarle una mina. Al coronel no le va a gustar nada esta noche de farra con el campeón de ajedrez del regimiento. ¿Qué opina, Chofitón? Pero, en una de esas, usted y yo podemos llegar a un acuerdo. Usted me cuenta algunas cosas y yo esta noche no estuve. ¿Qué cosas, mi mayor? Acerca del informe forense sobre la muerte del soldado Ponce. El capitán Núñez redactó ese informe forense, mi mayor. Pero, carajos, si los dos sabemos. ¿Quién llamó a los familiares de Ponce para decirle que la muerte del chico no había sido un accidente? ¿Quién les dijo por teléfono que la autopsia era falsa? Usted. A mí también se me murió un hijo. A mí también. En una de esas no era igual para los dos. Pero Rami se nos murió a los dos. No tomes más. Yo pensé que el sur no se iba a unir. Un hijo no arregla nada. No sé por qué seguimos juntos. Podría tener un amante. ¿Tienes uno? ¿Te importa de verdad? No sé. No. No me importa nada ahora. Ni siquiera que te acuestes con otro. Yo te quería. ¿Por qué no te fuiste? Me quedé por los tres. Ahora estamos los dos solos. Una vida nueva. Si se pudiera. Tendrías que dormir. Tendrías que dormir. Tendrías que dormir. ¡Tendrías que vivir! No, no, no No, 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 no ¿Qué es un vasco légaron? Ginebra Se agrandó el pendejo Este es ese hombre en serio, ¿eh? ¿Completo? No Temblando me dejó Buena vena Servime una ginebra que esta noche te he fusilado ¿Vale? Contale, espirucha Vos precioso me mataste ¿Sí? Oh Atención Continuar, soldados No estamos en el cuartel Trajemos a Anselmi El hijo del coro ¿Qué pasa? Escóndete, boludo A ver si vamos presos por corrupción de menores Vení Hola, Germán Pero qué acontecimiento Porque los oficiales no son de venir aquí Nosotras los vemos cuando vamos al cuartel ¿Al cuartel? Revisaciones, purgaciones, esas cosas ¿Aburrido, mi general? Mayor Cansado nomás Bueno, mi mayor, si quieres recostarse un poco Prefiero charlar ¿Quiere que le demos a la lengua? Venga conmigo Venga Esta se lleva siempre lo mejor Desvirgar a un pibe trae suerte, te lo dije Si fuera así yo sería millonaria ¿Seguro que querés conversar vos? Seguro, sí ¿No serás medio raro? No, no te enojes No vine Quiero que hablemos de un soldado De uno Pero si por acá desfila el regimiento entero, mayor Mirá si me voy a acordar Del que encontraron muerto ¿Vos sos el que mandaron a investigar? Yo no sé más de lo que saben todos Pero fue una mierda lo que pasó Bienvenido al templo, padre Del pecado, Bonavena Aquí la gente también viene a confesarse Y creo que le gano un cantidad de fieles Me vas a convencer de que sos una santa ¿Por qué no? A mí me clavan todos los días No blasfemes Y no me provoques Provocarlo yo, padre A mi edad Ahora si quiere confesarse conmigo Tengo un cuartito ahí Preparado para usted Por camisera Si un día cuelgo la sotana Pero no creo que lo haga Cada día hay más trabajo para Dios aquí Parece que su Dios no se esfuerza mucho ¿Dónde estaba cuando mataron a ese chico? ¿Cómo estás tan segura de que lo mataron? Yo soy puta, padre No soy boluda Hola, Molina ¿Has venido por placer o por trabajo? Ya sé, no me digas Turismo Descubra las bellezas del sur argentino Yo también vengo por trabajo ¿No te crees el único? ¿A quién puede gustarle este sitio? No es una tentación siquiera Excepto para los pobres soldaditos Sí Aunque no lo creas Vengo a confesar a las muchachas Pobrecitas Estas mujeres casi no pisan el pueblo Y las trata como Extranjeras Que traen la peste Sin embargo Sin embargo las precisan Para preservar la virginidad de sus hijas Y la dignidad de sus esposas Juré por Dios Que no volvería a fumar ¿Has averiguado algo más de Ponce? Secreto de sumario, padre ¿Qué terminas escondiendo en mi iglesia Para tentarme? ¡Atención! Continuar Confío plenamente en usted, soldado Rosenberg Y me gustaría acompañarlo en estas circunstancias Porque es un gran momento, campeón Dale campeón, dale 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 campeón ¿Cómo lo estimo este pibe? ¿Vení esta noche a los Fanny? No sé Dale, los Fanny me dijo que no No te cobrara, le caíste bien Dice que sos encantador Repeto Ordenen, mi capitán Sea prudente en tus escapadas al barrio de su oficial, repeto Mi capitán, me invitaron Se extraña El calor de hogar, mi capitán Sí, el calor de hogar, justamente No baje de nivel, repeto Sí, señor Sacrílego, sí Pero ¿quiénes son? No se elevaron mucho porque no había Bueno, sí, algo de las donaciones Pero ¿qué clase de ladrones son los que hicieron esto? Ya sé lo que te preocupa Ven conmigo También se llevaron el cáliz O este fin de diputana ¿Qué pueden hacer con él? Ah, aquí está San José te protege Pero no te confíes demasiado, Molina ¿Por qué? Si son capaces de violar su casa Llegó esto para usted No sé por qué no usa el correo militar, mi mayor Tenía razón Ahí está todo A golpes A patadas ¿Qué va a hacer? Mañana interrogar a toda la compañía Ahora necesito que alguien me lleve al cuartel No, por favor Pase Pase, vine Tome Sí, que se está temblando No, tengo que ir a escribir a máquina Algunas cosas No, espere, espere Yo tengo una Acá tiene Ahora Le consiguié hojas y papel carbónico Le voy a buscar un agrigo De ese es un baño caliente Y no puede estar así Yo mientras encargo café Atención Levántese, sargento Saludo ¡Arriba, guanaco! Afuera, tagarnas ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Está en mi casa Esta casa es del ejército Precisamente por eso no puede ser un quilombo Considérese bajo arresto domiciliario, señora Voy a revisar la casa A ver si se me escapa algún tagarno todavía ¿Esto es un atropello, subteniente? ¿Qué? Mi subteniente, déjeme que le explique Son amigos, che Salga, sargento Afuera con los tagarnas Fue el polaco Nos batió para cagar los respetos Si no fueron su oficial, sargento ¿Sabe cómo los llevo cuerpo a tierra al calabozo Cómo los voy a llevar a estos? ¡Cuerpo a tierra! ¡Guerra va! ¡Cuerpo a tierra! ¡Santo Rana! ¡Cuerpo a tierra! ¡Cuerpo a tierra! ¡No va a parar! Nos pusieron vigilancia, Rodolfo Alguien agotó miedo, Fanny Si el capitán Roca sospechaba, le fueron con el cuento Gracias a Dios que no te vieron No llores Ya se va a arreglar todo ¿Qué se va a arreglar? Dejá Te veo después No llores No llores No podemos ¿Por qué? ¿Porque soy muy chica? Porque soy muy viejo ¿Por qué? 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 Creo que? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Está? ¿Por qué? 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 ¿Qué? ¿Por qué? 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 ¿Por qué?